hola a todos voy a realizar este breve vídeo para intentar dar solución a esta pregunta que formula guillermo chauque en el vídeo sobre creación de cerámica en 3d con el modificador screw en el que se plantea cómo dibujaría o agregaría asas a un modelo de cerámica muy bien para ello vamos a utilizar vamos a realizar un asa de este tipo para que lo veáis finalizado vamos a abrir un modelo en el que no esté realizada realizada todavía la el asa esto sería perfil básico de lo que sería una taza de café y en este caso en concreto he realizado lo he realizado no con la técnica del tutorial anterior sino con utilizando digamos una curva de cierre vale la curva de cierre se caracteriza por tener estos nodos con tiradores entre los cuales existen lo que se denomina un segmento el segmento puede ser lo que sería la curvatura del segmento puede variarse mediante la rotación de los nodos o estirando los tiradores de los segmentos vale entonces utilizando digamos esta esto esta técnica realizaremos está el el asa bien por lo tanto vamos a añadir una curva de cierre a la escena tenemos aquí entramos en su modo de edición vemos los tiradores los cogemos los podemos escalar los podemos rotar como veréis seleccionamos los dos a la vez y los vamos a rotar en vertical y los vamos a aproximar al perfil de nuestra taza a continuación lo que vamos a hacer es definir digamos la forma que va a tener el asa en sí podemos lo que he dicho escalar los nodos pero también podemos subdividir el segmento para ir añadiendo más nodos que permitan una mejor definición digamos del de lo que sería la forma del asa bien una vez tengamos digamos la forma una forma con la que estemos más o menos satisfechos lo que tenemos que hacer es ir al apartado correspondiente a las características de la curva de cierre y en el desplegable de geometría tenemos que añadir un bisel digamos que sería en este caso de tipo redondo dependiendo del tamaño de objeto de la escala pondréis una cantidad de profundidad que se ajuste a lo que a lo que a lo que vosotros necesitéis si vamos aquí veréis que podemos subir la forma para qué se ajuste más a lo que a lo que queremos bien en este caso lo que sería la sección del asa tendría forma circular pero también podemos darle la forma personalizada que queramos en este caso voy a a realizar una forma digamos elíptica para ello insertamos una curva de tipo circular la movemos un poquito para tenerla visible y la vamos a escalar en el eje y en este caso vale y vemos que ya tiene esta forma entonces vamos a hacer que el asa tenga esa forma y para ello seleccionamos el asa de nuevo y en vez de seleccionar la opción de de bisel redondo vamos a seleccionar que coja la forma del bisel de un objeto y el objeto va a ser efectivamente el círculo pero vemos que además que aparece el tamaño claro aparece el tamaño que tiene ese propio objeto lo tanto más vamos a tener que escalarlo hasta que tenga el tamaño y la forma que queramos en este caso ya tendríamos como veis la forma ya perfectamente adaptada veis también que existen unas pequeñas imperfecciones puesto que la digamos la forma se introduciría dentro del perfil del vaso entonces para solucionar esto ya directamente tendríais que convertir la curva en una malla vale entrar en el modo de edición y seleccionando el vértice por ejemplo este de aquí que veis más la opción de de suavizado vale podemos moverlo para que como veis se oculte y en este caso por ejemplo lo vamos a mover hasta ahí muy bien pues ya tendríamos tenemos nuestra forma vale una taza de café con su correspondiente asa bueno espero guillermo que te haya servido y que te resulte de utilidad pues ya y no no no